OZS en la pandereta Salen consonantes, vocales y dientes De esta fereta, de nosaeta En el flanco, soy cromañón Escrio hasta que arme manco Inserto, ortopedia de la vi en el muñón Disparo mi cañón, contra hueste enemiga Desde el hormigón, haciendo un trabajo hormiga Levanto 50 veces mi peso en rim Por encima de tarima, cambia el clima Lleve verso versus bitch Rebalso el vaso, reposo de beer Lo que siento es escribir Si yo puedo describir Es como recibir oxígeno pa' vivir En el metal aforjar En la madera talla En la piedra esculpir Palabras En el metal aforjar En la madera talla Palabras En la piedra esculpir Palabras 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 Que recorjito desde mi intestino Yo también soy un perro de la calle tarantino Poca práctica en gramática Poca práctica en gramática Hasta el cuarto medio en cuaerno mucho rap Poca materia Bajo promedio No hubo remedio pa' esta fiebre Menos un quiebre Un pobre siempre tiene hambre Un enjambre de letras De la a la zeta Claman su lanceta En la flor de tu maceta Vienen o inyectan Extraen el néctar Escribo con miel Hambrieto en palabras Revienta la hiel El estomago ruge Rappiando reseca La boca El hocico me cruje A la lingüística Y lenguajes Te dirige Todo mi empuje Soy monje de templo con templo Y sigo el ejemplo de Pintura rupestre Jeroglífico y braille Le aplico al freestyle Y la pena se lee Manuscrito doctor Receto en forma boceta Y reto al lector Desinfrar al autor Por la concha tu maire Yo sin aire Tomo un respiro Me piro en papiro Compiro Todo lo que miro Traflomo en la frase Que al sangre del piro Giro tiro La brosa en la hoja borfoja Soy quien la trabaja Con la navaja Lápiles o copunta Son palabras en forma de marabunda En el metal aforjar Palabras En la madera tallar Palabras En la piedra esculpir Palabras 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 En el metal aforjar Palabras En la madera tallar Palabras En la piedra esculpir Palabras En la piedra esculpir Palabras Ah, una, una Oh, ah, 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 ah Oh, ¡oh, oh, ah, ah, ah Oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah Gracias.